Música Con los hijos de Kibor hemos desarrollado este encuentro sobre medicina natural y alternativas con el propósito precisamente de eso, de intercambiar convivencias, saberes, experiencias. Han asistido aquí importantes personalidades, médicos y ha sido un conjunto de invitados especiales. Nos hemos planteado unos retos de desarrollar el proceso de formación a nivel de las escuelas, a nivel de CENIFAS. Abordando la parte de los saberes campesinos, los saberes ancestrales en el área de la medicina popular. Creemos importante el recate de esos saberes para ponerlos en beneficio de la comunidad como un mecanismo de soberanía en la salud y la soberanía en la alimentación. Este conversatorio ha sido muy importante porque nos invita primero a la reflexión y posteriormente nos invita también a seguir estudiando. La medicina natural tiene que ser multiplicarla, hay que multiplicarla. La lucha es por la vida, la lucha es por la salud. Música Este encuentro me parece muy importante, muy valioso y sobre todo en estos tiempos, en estos tiempos difíciles y donde venimos siendo arrastrados por un sistema que nos lleva es a ir olvidando, a ir borrando la historia, olvidándonos lo que hacían nuestros ancestros y entonces cambiando esa medicina natural, esa medicina original, cambiándola por el uso de fármacos que está comprobado que tienen efectos colaterales. Muchas cosas se pueden hacer tratando de salvar lo natural y volver a los orígenes de nuestros ancestros. Entonces los invito a todos a poder disfrutar de la naturaleza con la que hemos sido creados y a que deberíamos volver cada vez que nosotros nos sintamos mal o necesitemos algo para nosotros ser mejores personas, manifestar todo lo que creemos y lo que creamos. Llevar a nuestros simoncitos, a nuestros conuquitos maternales, llevar esta experiencia a nuestras madres para que ellas en su continuo trabajo con nuestros niños que son de cero, de nueve meses a tres años le demos pues ese valor tan significativo que tenemos nosotros con nuestros ancestros, nuestros abuelos, la alimentación sana, toda esta experiencia maravillosa para nosotros nos la llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón.